Bueno, vamos a cambiar de tema porque ya estamos en comunicación con Diana Paletta, quien es la Secretaria de Género de ATE de Patagones, justamente para poder comenzar por lo que sucedió esta mañana allí en el municipio, en el marco de un nuevo encuentro paritario que se estaba desarrollando y en el marco de los reclamos que vienen realizando trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Diana, recién veíamos algunas imágenes de lo que sucedió justamente esta mañana, pero queríamos charlar con vos para que nos cuentes sobre esta situación. Estaban justamente trabajadores y trabajadoras de la salud reclamando, continuaban reclamando sobre lo salarial. Claro, sí, estábamos en plena manifestación desde las nueve y media de la mañana con los compañeros de salud sobre la calle Comodoro Rivadavia, en frente del Palacio Municipal, y bueno, en dos y media por la cual decidimos ingresar al Palacio Municipal, porque supuestamente en plena campaña del señor Ricardo Marino, él dijo que era un municipio de puertas abiertas, por la cual decidimos ingresar con nuestras compañeras y se nos pone un cordón de policías mujeres, en la cual nos hacen fuerza, estábamos en la escalera primero, y bueno, entre empujones y eso pudimos ingresar. Cuando llegamos a la segunda puerta, ahí ya no pudimos ingresar y hubieron empujones, compañeras que las golpearon, un policía, un hombre golpeó a una mujer, a una compañera, la agarró de brazo, le quiso torcer el brazo, no sé qué, y bueno, eso fue el resultado del ingreso hacia el Palacio Municipal. ¿En donde se estaba desarrollando justamente el encuentro, retomando el encuentro paritario? Claro, adentro habían dos gremios, ATE no había sido llamado por el Intendente Interino todavía en ese momento, por la cual nosotros queríamos ser escuchados los trabajadores de salud, pero viendo que no nos llamaron, bueno, decidimos ingresar por nuestros propios medios para ser escuchados realmente en nuestro reclamo, digamos, el sueldo bajo que tenemos, hacerle entender al Intendente que no es capricho de nosotros estar en las calles hoy en día, sino es para hacerle entender que tenemos compañeros que están cobrando 180.000 pesos. Hoy en día vos le preguntás, hay compañeros que no tienen ni para comer, en la cual el Intendente está haciendo oídos sordos, ya estamos cansados de salir a las calles. Nos da un porcentaje, nos da un 10%, nos da un 15%, que en el sueldo de nosotros repercute un, no sé, 10.000 pesos, 16, no nos alcanza ni para un kilo de carne hoy en día. Dayane, con respecto a esta situación de violencia que, bueno, que se está viendo, que nos estás comentando, ¿han tenido alguna respuesta, alguna llamada justamente desde el Ejecutivo Municipal? Hasta ahora no, nada. Igual nuestro secretario general, Gustavo Paqueta, no puede recibir llamadas porque en medio de la manifestación lo empujaron, lo tiraron al piso y se le cayó el teléfono y bueno, se le rompió. Luego de esto que sucedió, ¿fueron recibidos por el Intendente Interino? No, no pudimos entrar, sino que él salió y nos escuchó ahí en la puerta del municipio, pero en ningún momento nos abrió las puertas para poder ingresar. Nosotros queríamos ingresar para ser escuchados, nada más, no teníamos intenciones de romper el edificio, ni nada de eso. ¿Y qué fue lo que les dijo? Solamente que el lunes a las 10 de la mañana nos reciben en el Consejo Deliberante un representante por cada sector de salud. Bien, bien. ¿Van a estar allí presentes, por supuesto? Claro, sí, sí, sí. Bien. Va a haber un representante de enfermero, una de mocada más y así. Bien, que son quienes estaban también, continuaban hoy reclamando en el marco de, bueno, también de las movilizaciones y el paro que se está llevando adelante. Claro, sí, sí. Bueno, Diana, queremos agradecerte mucho por estos minutos y seguramente el lunes estaremos en contacto nuevamente. ¿Cómo están las personas que fueron agredidas? No sé si vos también sufriste alguna de esas agresiones. No, no, solamente empujones y nada más. Por el momento estamos todos bien. Bien. Solamente un, no sé, disgusto porque somos trabajadores. Solamente queríamos ser escuchados y, nada, plantearle al intendente la situación que vivimos hoy en día. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y el lunes seguramente estaremos en contacto nuevamente a ver qué sucede en este encuentro, que mantendrán a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, dijiste. Sí, a las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, Diana, y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, ahí charlamos con Diana Paleta, quien es trabajadora justamente del área de salud, también integrante del sindicato ATE, secretaria de género, justamente, contándonos lo que sucedió esta mañana. Podíamos ver el relato también en imágenes, bueno, de los forcejeos, de los golpes que se vieron en este, bueno, reclamo que continúan realizando trabajadores y trabajadoras de la salud para, bueno, poder percibir un sueldo digno, ¿no? Que les permita vivir. El próximo lunes a las 10 de la mañana fueron convocados representantes de cada sector, justamente, de enfermería, de mucamas, como bien mencionaba, para tener un encuentro con el intendente interino. Recordemos que Ricardo Marino se encuentra en uso de la licencia. Así que veremos qué sucede el próximo lunes. Llegó el momento de compartir el corte, el primer corte de este encuentro informativo, y en un ratito volvemos con más.